¡A mi amigo Chispita! ¡Cágate, Matri! ¡Fuera! ¡Síguele, síguele! ¡Vamos, Chispita! ¡Eso! ¡Oye! ¡Vamos, vamos, Chispita! ¡Vamos! ¡Va la Chispita! Tu has terminado, ya me estás pa' juntar a mí Es perfecto de la gente Que el momento ha terminado Y si tú supieras todo lo que voy a ¡Rigir, mi amor! ¡No te amo a ti! ¡Cómo! ¡Sin ti, mi amor! ¡No sé vivir! ¡Si tú supieras todo lo que voy a ¡Rigir, mi amor! ¡Chispita! ¡No te amo a ti! ¡Cómo! ¡Sin ti, mi amor! ¡No sé vivir! La mano tiene cuernos Las manos de todos arriba, arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye! ¡Vamos, vamos, Chispita! ¡Ahí! ¡Fuele! 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Dime que no fue quererte! ¡Fuele! ¡Oh, arriba, arriba! ¡Ah! Para Paula, Rosario, Hermann Han pasado mucho el tiempo de que tú no estás ¿Cuánto tiempo que ha pasado, chispita? ¡Va! Han pasado mucho el tiempo de que de llorar La familia Castillo Viral Y quisiera salir Con su amor Esa seguridad ¡Aguanta esa guerra! Quisiera respirar La familia presallar Ahora mi libertad ¡Oh! Y dime que no fue quererte más y más ¡Ferre! Y no supe tener ¡Fernanda! Que te he perdido ya ¡La manito de todo sabía! Y dime que no fue ¡Ferre! Y no supe tener ¡Ferre! Pero tú no lo sabía Y no supe tener ¡Ferre! Que te he perdido ya ¡Chígame la mano de todos arriba! ¡Se! 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 ¡Ooooh! ¡A la amiga! ¡A la familia Castillo Que está cumpliendo a alguien ahí! ¡Oye! Para tu amigo chispita ¡Baila, baila, baila, baila! Dice la gente Que lo nuestro no puede ser ¡¿Cómo?! Baila a la chispita Que a la mirada de Dios Todo eso es pecado Le decimos todos a ¡Aaah! Que no es un saber ¡Que diga lo que quiero! Lo que nosotros sentimos ¡Oh! Y que no importa Que diga la gente Que nuestro amor Es prohibido ¡Abo prohibido! ¡Jugo! ¡Jugo! Y que no es un amor Eso que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niño Todo ese amor prohibido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Te siento tan solo! ¡Oye! 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 Tengo la alegría ¡Oye! 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 Y muévete, 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 chispita, muévete Hola, ¿qué tal, mi princesa? Atención desde tu nero Con un misaje de los desechos Hasta escargando el despejo Para la familia Vázquez No te tenga tu ausencia Me deja que alguien duelo Con tu quisieras tu pichilla Acariciar tu despejo Y ese soy yo El que te escribe con el corazón Para un poco la teresa La no hay consuelo para mi dolor Y ese soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la teresa Espero que tu vista sea mejor Y que me dé la mano de todos arriba Para el mundo llenar Y el seba Y esto va con los pichos Oye Dale, chispita Dale, chispita Sí, 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 sí Por ella me marcha Para que lo baile mi amigo, chispita Quiero que te muevas Que le cantamos chispita De ese pasar En la penumbra de mi triste habitación Queda tu cuerpo dibujado en la pared Ese retrato se pichó Que se placeré De los recuerdos que nunca olvidaré Acerca el cansancio Yo te dije Que te amaré Y no te fuiste Si te hiciste un adiós Que cuando triste se fue Por el corazón Fue la peluda De calvario del mundo Vuelve En la casita Donde fuimos tan felices Donde nos dimos Cuerpo y alma Hasta fundirse Es el amor Y amor Vuelve En la casita Donde fuimos tan felices Donde nos dimos Cuerpo y alma Hasta fundirse Es el amor Y amor Oye Pero la familia Castillo Presente Yo quiero ver las manos De todos arriba Yo quiero ver las manos De todos arriba Donde esta la gente soltera De Rosario El Erma Donde esta la gente Fiestira de Rosario El Erma Como dice A donde esta los enamorados Esta noche A ver Presentamos tema nuevo Y dice Todos de ti Me gusta todo de ti Te amo Perchón Te amo Te amo Y quédame la mano De Rosario El Erma De Rosario El Erma Báilalo Báilalo Chispito Báilalo Quisiera un poco De tu tristeza Como En mi marido Quisiera Quisiera un trago Rosario El Erma Quisiera un trago Quisiera un trago Que te salta Que te salta Para consacharte De todos te canto Con las manos Vida arriba Vida arriba Todo de ti Todo de ti Me gusta todo de ti Te amo Te amo Te amo Todo de ti Me gusta todo de ti Te amo 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 Y te viste si te sentí bien, adiós Me di cuenta que sin ti no podía ser ya nadie Y me faltas tu amor para que vivir Y todos los solteros la vanito ¿Qué te pasa corazón? Te lo dice el oso ¿Qué es lo que te pasa de vida? ¿Qué pasa si es el amor? A ti te lo quise enamorarme Yo tampoco, no efectivamente así Yo no debes perdonarme por mi amor Y el que no levanta la mano Tiene corto la mano, salió arriba, revanquía Sí, sí, sí Oye ¿Quién dijo que no se puede cambiar por amor? Empeza a querer por tu trasero No me imaginas que ya tenía dueño Ha pasado el tiempo y no me arrepiento No me imaginé que gustaría su dueño Perdona a Dios por haberme enamorado No me imaginé que un chica del campo Podría enamorarla Sí Podría ilusionarla Sí Podría Podría Cambiar por amor Amor Tiene en la mano que todo sabía Lo que están tomando por amor Amor Demasiado tarde fue cuando lo quisiste volver Si tú hubieras quedado cuando te he pedido Con mi ganas de amor Y tú hubieras quedado para no causarte el triste dolor Por no haber competido y que el sacrificio de verte feliz Que en mis manos jamás se calzaron y todo te pedí Mi familia va que es Tu tan grande y tan fuerte es mi herida El desilio de tu despedida Aunque quieras volver a vivir No puede ser Demasiado tarde fue cuando a mí Demasiado tarde fue cuando a mí Con amor es que hay otro perfume que endulza mi piel No sé por qué Demasiado tarde fue cuando a mí Demasiado tarde fue cuando a mí Que el lugar canta tuyo y le canta una noche a ver No sabes lo que hubo que por qué Quiero ver las manos de todo Rosario arriba Donde quedaron las manos arriba Donde quedaron las manos arriba Rosario de Nerva canta Nuestra debilidad del amor Sí, 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 sí Oye, con cariño Para la gente La gente de Berealito Muchísimas gracias por la guante Vamos, Berealito Oye 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 No queremos ser mejor Solo diferente No más Oye 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 O O Oye 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 No lo piensan, ven aquí, vamos a recordar Los momentos van a ser ser, eso no debemos pasar Y la culpa yo la tuve, no debes que perdonar Si, 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 si Arriba, 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 arriba Oye, con cariño, la familia adentro Móvete, 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 móvete Sí, si, quiero que te muevas, quiero que te muevas Oye, para Alejandro Chávez, la eléctrica, la eléctrica Para los amigos que están cumpliendo años Para Guada Para Marta Las chicas de Ingeniero Maury Feliz un año para Marta Ahí, mirá, vamos Mirá Chupetín para las chicas Ahí, mirá La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Ahí, 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 ahí Eso Tira como mueve Tira la colita para ti Tira como mueve Uy, uy Vete por los amistos ¿Cómo te gustas? Quiero ver las manos de todos arriba Quiero ver las manos de todos arriba Con la gente de Provispo presente Oye, para Versus La gente de Santerita presente Sí, para mí Salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Gracias, amigos Salud, salud, salud Barrio Provispo presente Para los chamos también presente Ahí, mirá Para las chicas de Castañares Mi reina Y quiero ver las manos de arriba Llega una chica de Sanrillo para mi amigo Bala Mueva La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Oye, Dani La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Vamos, vamos Oye, Dani Móvete 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 Y hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero Porque soy soltero, hago lo que quiero Soy casado, me escapo cuando cuero Soy casado, me escapo cuando cuero Si te agarras, agárratelo, salón Si te agarras, agárratelo Para la familia Castilla, los amigos de Rosario Lerma Muchas gracias, feliz cumpleaños a la amiga Y eso, vamos, vamos, salud, salud Oye, para la gente de la arriba ¡Vámonos, caballeros! ¡Vámonos, caballeros! ¡Vámonos, caballeros! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamaceli! ¡Vamos, la eléctrica! ¡Vamos, podés, cuento ya! ¡No se quede, no se quede! ¡Romar, romar, romar, romar! Se, 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 se Oye con cariño para mi viejo Para el gallego A los amigos, mira Eduardo, por el amor No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Y esta noche me entrego Esta noche estoy pa' vida Yo quiero ver la mano de la rima Yo quiero ver la mano de la rima Yo voy pa' cualquiera Venimos palmas, 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 palmas Venimos las manitos de la rima Venimos las manitos bien arriba Señoras y señores Y en todo Rosario de la rima Los vamos a pedir nuevo metal Yo quiero ver las manos bien arriba Yo quiero ver las manos bien arriba A donde están las manitos arriba La gente que está soltera esta noche Que son esos divales para llegar a ser ruido Ahí mira, un poquitito Un poquitito Ro IMPU-LAMO A Rompe, 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 rompe , rompe, rompe Dante Rafael Edilberto Herrera Y esto dice, 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 dice Me dimos palma, y dice mira Pa' todos los que están enamorados, y dice Se metió fuerte el mundo Y mi latino van a mí por segundo Yo te aseguro que no pienso el rumbo Solo contigo quiero caminar Y todo por la mano viene arriba Sí, 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 sí Oye, te juro El mundo se me da vuelta sin ti Y el tanto en la mañana y a mi lado Ya no estaba mi demonio Me preguntan qué es el mal Esto se me da mal a tu izquierdo De mi cabeza y de repente Todo parece incendio Décimo a todos Desde que te di bajar por la escalera Y no es un santo, mi refrema Se metió fuerte el mundo Y mi latino van a mí por segundo Yo te aseguro que no pienso el rumbo Solo contigo quiero caminar Se metió fuerte el mundo Y mi latino van a mí por segundo Yo te aseguro que no pienso el rumbo Solo contigo quiero caminar Lo que pasa que en mi casa no me van a andar Con los baritos y en arriba Oye Simplemente Con las que te moldes Y el sasa, 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 sasa ¡Han un amigo! ¡Ao, chispita! ¡Ao, chispita! ¡Ao, chispita! Con la familia Quintana Son y la uno ¡Bapito de rodillas! ¡Nunas no te vayas! ¡Ao, chispita! Abre de la noche, a ese corazón Que si no es yo, a vos, a veces va a llorar No te perdonaré, y me dejas solo Con los sentimientos, mientras se golpe el viento Me abre el vento, y me vuelve el loco Loco, re loco, por besarte un salto Si que quede nada por dentro de ti, y de todo el dolor Vamos chiquita, no, no te perdonaré Si te esperas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves rojo Pega la manita bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Oye, oye, oye Para mi amigo, Chispita Borraca Con ella me mancho Vamos, si va Que no ha chungado Feliz día el padre, Chispita Solo detenerte frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás allí Solo detenerte como un cagabundo Sopran en los cielos de este mal refugio Te sentiste tanto, yo tenerte aquí Como te extraño Y me siento solo si no estás contigo Porque vas por ti, de todo mi sentido Ojalá la quito de mis pensamientos Te amo Con la vida entera, ponerme mía Segundo a segundo, te amo día a día Ojalá el ritmo de mis pensamientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Cuidado, cuidado Que esa sea la vida y adiós que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te extraño Y necesito serlo si no estás contigo Porque vas por ti, de todo mi sentido Ojalá la quito de mis pensamientos Ojalá el ritmo de mis pensamientos Te amo Con la vida entera, ponerme mía Segundo a segundo, te amo día a día Ojalá el ritmo de mis pensamientos 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 Como el corazón corte en ti Yo no soy la gana ni jamás Tengo que suplicar Yo voy a bailar a la Y yo voy a bailar a la Y yo Hola familia Bautista presente Baila Bautista baila Voy a ir despacio Aunque te duela Baila Bautista baila Yo quiero ver las manos bien arriba Le cantamos todo fuerte Le cantamos al amor Voy a ir despacio Aunque esta primera vez Voy a llenarte el beso Digo un día La cabeza lo tiene Cuando te venga en mi cama Te haré el amor de tantas cosas Para que nunca te olvides de mi Te haré el amor de tantas formas Y de tantas tonteras Y dejaré que haga suerte contigo lo que quieras Y dejaré que haga suerte contigo lo que quieras Quiero ver la mano bien arriba Bien arriba, bien arriba, bien arriba Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Y nos vamos gente linda Sonido sárate Báilalo, báilalo ¡Quieto! ¡Come on! Me ayudan ustedes y decimos Dejaré ¡Ustedes! Que salgan tus lágrimas Así tal vez Senga un poco de ti ¡Come on! Con las manos arriba Sé, 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 sé La manito de todos los fiesteros Arrío, 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 arrío Yo no canto porque sé Solo canto para que a ustedes deseen ¡Come on! ¡Suena la revolución carvera! Dejaré Que salgan tus ánimas Así tal vez Salgan un poco de ti Solo sé ¡Come on! No te beberás ¡Come on! Amor Aunque esté muriendo Sé que no es un muerto No te beberás ¡Come on! No te beberás ¡Come on! Y dices Ni tú ¡Come on! ¡Arriba! Ni tú ¡Dice! Ni tú No te beberás No te beberás No te beberás Aunque esté muriendo Cuidado de la mujer Que no le pide permiso a nadie Porque las chicas no dicen ¡Amor! ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen, cuidado? Te engañé Acordió Con las manos arriba ¡Amor! 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 ¡Cumbia Carpira! Va a cortarse las legras Y dice Hoy te vivo rara Al despertar con la mañana Y de mis ojos Una lágrima Aconcañaba Me sentí muy triste No sabía lo que pasaba Y tú no se pregunté Si todo bien me amaba ¡Los enamorados! ¡Los enamorados! Demerosa me miraba Pero no me asaba Y a mí La pasión se se acababa El silencio se amañaba De toda la habitación Y con una lágrima En los ojos Rosario del Hermenice ¡¿Cómo le dijiste? Te engañé ¡Vamos! Por favor, mi amor Perdóname Mírame Yo te puedo perdonar Como el juicio Te engañé Y lo que sentía ¿Dónde quedará? ¡No vamos! Yo quiero verlo ¡No vamos! De todos arriba Quiero pegar Gracias, monos donar Rosario del Herma Rosario del Herma Feliz Día del Padre Para todos ustedes, amigos Dios los bendiga En nombre de Jurgi La Revolución Garbira Muchísimas gracias Le sigo Mauchita Cuando creas Que yo soy asente Y me sientas Detrás de tu vida Yo te pido Que te vayas Tengo Donde no hayas viento Recuerdos de amor ¡Ventidós y mientas! Porque van a ser Tanto tiempo duro Y aunque siga Siento tú Mi mundo Y he sabido Tanto tiempo amarte No sabré olvidarte Como lo haces Con las manitos a riar Yo te juro ¡Ventidós! 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 Hacia mil Te diré cariño Gracias Gracias por tu amor Y dice Yo te juro Que lo he podido No habrá Si lo broche Se lo cobraré ¡Ventidós! Y si ya lo es Hacia mil Sin los ojos Te diré cariño Gracias Gracias por tu amor ¡Ventidós! ¡Ventidós!